Hola mis amigos de Mundo Estrellado, hoy les contaré sobre quiénes son las parejas reales de los actores de pasión de Gavilanes en la actualidad. Así que bienvenidos a mi canal de Mundo Estrellado, te invito a quedarte hasta el final de este video y sin más que decir, ¡empecemos! Ah, me olvidaba, regálame un like y suscríbete al canal antes de que digan, parejas de los actores de pasión de Gavilanes en la vida real 2022. Juan Sebastián Aragón es quien dio vida al malvado Armando Navarro, quien es uno de los villanos de la novela. Es un actor de televisión colombiano, actualmente tiene 50 años. Está felizmente casado desde hace más de 10 años con Frida Dueñas, con quien tiene dos bellas hijas que se llaman Lourdes, de 12 años, y Paz, de 11 años. Y las podemos seguir viendo crecer en fotos, que ellos publican en sus redes sociales. Sharic León es quien dio vida a Rosario Montes, la cantante del bar Alcalá. Es una actriz colombiana ganadora de premios a Mejor Actriz en tres ocasiones. Con respecto a su vida sentimental, tuvo dos matrimonios. Su primer matrimonio fue con el actor argentino, Martín Carpán, en el año 2007 al 2009, y juntos tuvieron un niño, al que llamaron Luciano Carpán León. Asimismo, después contrajo matrimonio con el director de videos comerciales, Nicolás Reyes, en el año 2010, pero este matrimonio duró solo un año, y se divorciaron en el año 2011. Tras esto, ella conoció al empresario mexicano José Rodrigo Bonilla, con quien empezó una relación, de la cual nació su segunda hija, a la cual llamaron Levana Bonilla, y hoy en día, la pareja está separada. Viven en distintos países, y se presume que llevan una buena relación de padres, porque se las ha visto juntos en más de una ocasión. Jorge Cao dio vida al excéntrico Don Martín Acevedo como el padre de Gabriela. Es un actor cubano nacionalizado colombiano. Actualmente tiene 78 años. Por su harto trabajo desde el año 1995, obtuvo varios premios en las distintas categorías al Mejor Actor. Jorge lleva casado muchos años con Catia Regueros, exactamente desde el año 1999. Y se sabe que esta gran pareja no ha tenido hijos, pero Jorge considera a cada uno de los actores con los que trabajó, como si fuesen sus propios hijos. Cristina Lilley dio vida en la novela a Gabriela Elizondo como madre de Norma, Jimena y Sarita. Es una actriz estadounidense nacionalizada colombiana, y en la actualidad tiene 58 años de edad. Por su gran talento como actriz fue nominada a diferentes categorías y ganadora tres veces a Mejor Actriz en los años 1992, 1997 y 2011. Cristina estuvo casada varios años con Oscar Suárez, con quien tuvo dos hermosas hijas, llamadas Megan y Raquel. Lamentablemente por su absorbente trabajo en el matrimonio de esta pareja, terminó en divorcio en el año 2003, y desde entonces, ella se ha mantenido soltera. Juan Pablo Schuch es quien dio vida al villano Fernando Escantón, es un actor y productor colombiano. Este actor tiene una gran carrera artística desde el año 1989, y fue nominado a varios premios y ganador dos veces a Mejor Actor en los años 1989 y 2015. Juan Pablo está felizmente casado desde el año 2012 con la estilista Ana de la Lastra, y juntos tienen dos bellos hijos llamados Matilda y Elías, a los cuales podemos verlos disfrutar de su gran amor y cariño en sus redes sociales. Ana Lucía Domínguez es la bella actriz quien dio vida a Ruth Uribe, hija de Eva Rodríguez, o como también a Livia Reyes, hermana de los Reyes. Es una actriz y modelo colombiana, tiene una carrera artística muy larga que empezó en el año 1993, y hasta el momento ha interpretado a más de 20 personajes. Con respecto a su vida sentimental, ella estuvo casada desde el año 2001 hasta el año 2003, con el humorista colombiano David Alberto García, más conocido como Jeringa. Y tras cinco largos años de este fallido matrimonio, ella volvió a casarse en el 2008 con el también actor y cantante Jorge Cárdenas, y los podemos ver juntos en sus redes sociales. Juan Alfonso Baptista es quien dio vida a Oscar Reyes, esposo de Jimena Elizondo, es un actor de televisión venezolano. Actualmente tiene 45 años y ha sido parte de diferentes producciones, dando vida a muchos personajes desde el año 1997. Con respecto a su vida sentimental, estuvo casado desde el año 2011 con la modelo colombiana María Fernanda Barreto, pero su matrimonio terminó en el año 2007. Actualmente fue visto con su expareja Natalia París, con quien tuvo una larga relación antes de su matrimonio, con María Fernanda. Paola Rey es quien dio vida a la bella Jimena Elizondo, hija de Doña Gabriela. Es una actriz y modelo colombiana. Fue parte de grandes series desde el año 1996, siendo nominada a varios premios y ganadora de tres premios a Mejor Actriz en diferentes categorías en los años 1997, 1998 y 2000. Con respecto a su vida amorosa, Paola está casada desde el año 2010 con el también actor colombiano Juan Carlos Vargas y juntos tienen dos bellos hijos, el mayor se llama Oliver y el menor Leo. En sus redes sociales podemos ver cómo esta bella familia da a conocer el gran amor que se tienen. Michelle Brown es el galán que dio vida a Franco Reyes, hermano menor de los Reyes. Es un actor y cantante argentino. Actualmente tiene 46 años. Fue ganador hasta el momento de cinco premios en las diferentes categorías a Mejor Actor en los años 2004 y 2019. Con respecto a su vida sentimental, Michelle está felizmente casado desde el 2013 con la también actriz Margarita Muñoz. En cada foto que comparten en sus redes sociales se puede apreciar lo felices que están. Natasha Claus es la bella actriz que dio vida a Sarita Elizondo, hija de Doña Gabriele. Es una actriz colombiana que actualmente tiene 47 años. Fue ganadora de dos premios como Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz Antagónica en los años 2004 y 2006. Con respecto a su vida sentimental, Natasha estuvo casada en dos ocasiones. La primera fue en el año 2000 al 2001 con Víctor Gómez, con quien tuvo su primera hija llamada Isabel Gómez. Tras su divorcio se volvió a casar en el 2003 con Marcelo Greco. Y de este matrimonio nació su segunda hija a la cual le pusieron el nombre de Paloma Greco. Pero lamentablemente, este matrimonio terminó en el año 2012. Actualmente esta bella actriz se casó el 17 de junio de este año con el empresario Daniel Gómez. Mario Cimarro es el gran actor que dio vida a Juan Reyes, hermano mayor de los Reyes. Es un actor cubano. Actualmente tiene 51 años de edad. Ha sido ganador de premios a Mejor Actor de Televisión en los años 1995 y 2005. Con respecto a su vida sentimental, Mario estuvo casado desde 1999 al 2006 con la famosa actriz Natalia Stregner, de quien se divorció tras posible caso de infidelidad. En el año 2009 al 2013 tuvo una relación con Vanessa Villela. En la actualidad Mario tiene un romance con la modelo eslovaca Broznislava Gregozova. Una joven 21 años menor que él. Lo cual ha generado desconciertos sobre sus edades. Dagna García es la bella actriz que dio vida a Norma Elizondo, hija de Doña Gabriela. Fue parte de varios proyectos televisivos desde el año 1987. Haciéndose acreedora de dos premios a Mejor Actriz en los años 1999 y 2005. Con respecto a su vida sentimental, ella vive una vida amorosa muy próspera y estable al lado del poeta y novelista Iván González. Y juntos tienen un bello hijo, al que pusieron de nombre Dante, quien nació en el año 2017. En sus redes sociales podemos ver a esta hermosa familia, disfrutar de ese amor puro y fraterno. Si el video te gustó te invito a que le des like y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día. Mundo Estrellado